Por otro lado, les contamos que la plataforma Juan Diego Network anunció el lanzamiento de su primer curso pre-bautismal gratuito online que se realizará a través de podcast. Para darnos más detalles sobre este importante programa, está conectado con nosotros José Manuel de Urquidi, fundador de Juan Diego Network. José Manuel, bienvenido a EWTN Noticias. Hola, Eddie. Muchas gracias por el espacio. Un placer estar aquí contigo y con todo el auditorio. José Manuel, dinos primero, ¿cómo nació la idea de realizar este nuevo curso online pre-bautismal? Sabes que nosotros en Juan Diego Network, así como con los simposios católicos virtuales y diferentes cosas que estamos haciendo, siempre estamos buscando el cómo ser y realmente hacer iglesia, ¿no? O sea, porque al final pues somos uno, ¿no? Estamos llamados a la unidad. Entonces estamos buscando colaborar de formas en las que podemos estar haciendo diferentes cosas con otras partes de la iglesia, ¿verdad? Entonces, en este caso, hablando con el padre Pablo Arce, viendo a ver qué cosas, porque el Instituto Teológico encuentra, tiene demasiado contenido de formación y demás. Dijimos, a ver, hace falta que nos unamos para poderle llegar de esta forma a los papás millennials, a los papás centenials, generación Z, ¿verdad? Y ponérselas, digamos, más fácil, sin diluir nada el mensaje, ¿verdad? Pero simplemente salir a su alcance, ¿no? Poder hacerlas más fácil para que puedan aprender sobre la fe y también para que puedan cumplir el requisito de poder bautizar a sus hijos, ¿verdad? ¿Y en qué consiste este curso? ¿Qué temas son los que abordarán en él? Claro que sí. Mira, básicamente sigue los temas de un curso sacramental básico autorizado por muchísimas parroquias en toda Latinoamérica y algunas en Estados Unidos. Lo que se busca con esto es que los papás puedan realmente tener conciencia de lo que es un sacramento, entender un poco de lo que es la iglesia, ¿verdad? Adentrándonos especialmente en el bautismo, qué es lo que significa para sus hijos, cómo están abriéndose las puertas de la iglesia para ellos, cómo se están introduciendo al cuerpo místico de Cristo aquí en la Tierra y también, pues bueno, de su labor como papás, ¿verdad? De su responsabilidad que tienen hacia ellos. Entonces, a veces, pues como tú sabes, pues muchos de los papás, pues ya, lo último que tuvimos de preparación, si acaso fue la preparación prematrimonial, bueno, pues ahorita les estamos tratando de apoyar, de que puedan aprender un poco más sobre los sacramentos y su responsabilidad como papás católicos, ¿verdad? José Manuel, ¿y qué pasos deben seguir las personas para poder inscribirse a este curso online pre-bautismal? Súper sencillo. En cualquier plataforma, Spotify, Apple Podcast, Google, Amazon, Audible, lo que sea, pueden escuchar el curso pre-bautismal o se pueden meter directamente a nuestra página en cuandiegonetwork.com y ahí tenemos una liga, le pican y básicamente, después de escuchar cada uno de las lecciones, cada uno de los audios de los episodios, van a tomar un examen directamente en la página del Instituto Teológico de Encuentra y después de contestar las diferentes lecciones, que son cinco lecciones, al final pueden obtener su certificado, simplemente lo imprimen y está autorizado por la gran mayoría de parroquias de toda Latinoamérica. Entonces, es muy sencillo. Escuchas, contestas el examen y al final de todo, tienes tu certificado. José Manuel Durkidi, fundador de Juan Diego Network, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias por el espacio hoy y muchas gracias a toda la audiencia y allá los esperamos en juandiegonetwork.com. Dios te bendiga.